A, B y C son tres números naturales consecutivos, tales que A es menor que B y B es menor que C. Si se sabe que A más B es igual a C, entonces ¿a cuál de los siguientes conjuntos pertenecen estos tres números? Como son consecutivos, entonces al número A lo vamos a llamar simplemente A, y el número B, como es el consecutivo de A, vamos a decir que se llama A más 1. Y el número C, como es el consecutivo de B, sería B más 1. Pero como B se llama, seguro que tenemos aquí arriba, B vale A más 1, entonces podemos reemplazar ahí, donde dice B, podemos reemplazar por A más 1, lo que nos da en definitiva A más 2. Entonces A es A solamente, B es A más 1 y C es A más 2. C en el fondo es el doble sucesor de A, por eso es A más 2. Por lo tanto, según lo que nos plantea el ejercicio, tenemos que A más B vale C. A, ¿cierto? Más el valor de B, que es A más 1, es igual al valor de C, que es A más 2. Entonces, 2A menos A es igual a 1, ¿cierto? Acommodando la ecuación. Por lo tanto, A es igual a 1. Si A es igual a 1, tenemos que B era el sucesor, por lo tanto el 2 es 2, y C, que era el sucesor de B, es 3. Entonces, ¿a cuál conjunto numérico pertenece el 1, el 2 y el 3? Observamos que la alternativa A, ¿cierto? Dice todos los números naturales, tales que son los números naturales menores que el 4. Entonces, efectivamente, tenemos acá los números naturales menores que el 4, 1, 2 y 3. Y todos los otros en el fondo no nos sirven. Por ejemplo, la B dice los menores que el 3, los naturales menores que el 3. Entonces, estamos dejando fuera C, y así con las otras alternativas no nos calza. La única que calza es la alternativa A.